No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual, Jesús. Si Dios es luz, alumbrará toda oscuridad en la vida del que llaman. Por el ministerio del hermano Will, lo sigo, me admira el ministerio del hermano Will, lo comprometido que está con la palabra. Y hoy quiero lanzar un mensaje de alerta, exhortación, de dedicación. Hermanos, vivimos en una época, en un momento ahora mismo, sobre todo en la Andalucía, al menos eso es la vivienda que estamos teniendo, en el que hay un despertar por la sana doctrina. Está habiendo un interés creciente por ministerios reconocidos que predican con compromiso la verdad de la palabra. Se ponen de moda las frases de los puritanos. Están los perfiles de WhatsApp llenos de frases de Spurgeon. Juan Guasher es el héroe de los jóvenes evangélicos. Sujero Michelin viene a predicarnos a Madrid y se concentra un montón de gente. La gente se enamora de los sermones de Jonathan Edwards, o al menos eso parece. Yo alabo al Señor por lo que está pasando. Sin embargo, hermanos, yo quiero hacer una reflexión. En un peligro en el que podemos estar la iglesia de hoy. Y sé que el sermón tocará varios temas, pero está muy enfocado a hacer una advertencia acerca del intelectualismo religioso. De la teología sin vida. Qué bien, hermanos. Yo me gozo cuando veo gente que está escuchando a hombres de Dios. Pero la pregunta que yo quiero despertar hoy en vosotros es, ¿cuánto de todo lo que sucede hoy en día es un verdadero despertar espiritual? ¿Y cómo podemos hacer frente a esta situación? ¿Cuáles son los peligros que se encierran detrás de esta luz? Que es luz, pero también puede ser apariencia. Yo quisiera que me acompañarais al libro de Ezequiel. Vamos a tener una lectura larga. Perdonáis, me ha dicho el hermano Will que me tome tiempo. Que no hay problema. No sabes dónde te has metido, pero como te viene, trataré de ser espueto para la lectura. Es más importante lo que leemos ahora que lo que después voy a decir yo. Así que mucha atención, por favor. Libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 21. Leeremos del 21 al 32. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no estuve más callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos estaba la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. ¿Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis aluminación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra? Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor. Vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a la espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que los devoren, y los que están en las fortalezas y las cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase, y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y en desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mozan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes, hacen alabos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y ven aquí, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viene, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Jerusalén acaba de ser sitiada por el rey Nabucodonosor en Babilonia. Hace poco tiempo, pocos meses. El rey Sedequías ha sido llevado cautivo a los príncipes de Israel, la ciudad santa ha sido derribada, los muros han caído, y han sido llevados en cautiverio. Un cautiverio que va a durar 70 años. Un cautiverio horrible, duro. Es en este marco, en este contexto de tragedia en el que nos encontramos ahora, en esta historia, en este pasaje, justo después de la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Ezequiel, un siervo del Señor contemporáneo a Jeremías y Daniel, además de profeta, fue sacerdote. Fue un siervo fiel y comprometido con la palabra del Señor. ¿Cómo lo ha mentido? A él le tocó vivir, al igual que a Jeremías, un momento de una idolatría flagrante y una maldad impresionante en Israel. Justo antes de Serequías habían habido dos reyes, y antes de esos dos reyes había habido un Josías, que se había encontrado con la palabra, y había tratado de llevar al pueblo a la palabra del Señor. Pero después viene Joacá, y Joacá hace lo malo delante del Señor. Y después viene Joacín, y Joacín hace lo malo del Señor delante del Señor. Y después viene Serequías, y vuelve a hacer lo malo de los hombres del Señor. Y la maldad de Israel colma. Y el profeta vive en ese momento de corrupción, de inmoralidad, incluso dentro del templo. Él siendo sacerdote estaba viviendo como el pueblo se perdía, incluso los que tenían que liberar espiritualmente a Israel, caían en inmoralidad, en corrupción. Él dice, y me llevó al atrio de adentro, de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, y me dijo, le dijo el Señor a Ezequiel, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa brillana para la casa de Judá, hacer las adominaciones que arden aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí, para irritarme. He aquí que aplicar el ramo a sus narices, pues también yo procederé con culor, no perdonarán mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán mis oídos con gran voz, y no los oír. ¡Qué duro, hermano! ¡Qué duro! Lo que tuvo que vivir Ezequiel, lo que tuvo que sufrir Ezequiel, profetizar juicio a un pueblo idólatra y malvado, y ver ignorancia e incredulidad de los corazones. Escuchar la voz de Dios gritar a tu corazón, que está a punto de venir un juicio inminente, horrible y justo al pueblo, pero el pueblo no atender. Hermanos, esa es la tensión de todo siervo de Dios comprometido. Eso es lo que vivimos hoy en día, todos los que predicamos el Evangelio con un compromiso para la gloria del Señor. Es lo que pasó con Noé durante 111 años, es lo que pasó con Moisés cuando lideraba su pueblo, es lo que pasó con Pablo cuando levantaba iglesias en su viaje, mis señores, es lo que pasó con Cristo cuando lloraba en Jerusalén, 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 que matas a tus propetas. Ayer, una hermana me preguntaba ¿cómo llevas tu situación con tu familia? Porque mi familia son inconversos, todos. Yo le decía, mal, hermano, yo lloro cada día por ellos, es horrible. Ver cómo se están perdiendo, como yo siento una impotencia, una tensión. Y yo conozco la soberanía del Señor y descanso en ella, pero a la vez lloro. Me derramo en lágrimas porque yo quiero que mi madre sea salvo. No hay nada más en este mundo que yo desee que ver a los míos rendidos a los pies del Señor. Amén. Ayer estuvo aquí mi hermana y me decía, yo sufrí mucho con un miembro de mi familia. Y yo lo llevo 17 años hablando. No desmayemos. Él es fiel. Él es fiel. Él cumple. Oremos. Oremos, hermano. Esa es la tensión espiritual que vive en todo siervo del sello del comprometido. Llorar por las almas. Vivir en ese conocimiento de que el juicio es inminente. Y así vivía este quien. Llorando sobre Jerusalén. Alarmando, alertando, exhortando, arrepentidos. El juicio viene. Incluso Dios le dice a Ezequiel le anuncia que va a destruir Jerusalén, que va a destruir ese pueblo. Anuncia juicio y le dice vino a mi palabra de Jehová diciendo hija del viejo de hombre tú que habitas en medio de casa rebelde los cuales tienen ojos para ver y no ven tienen unidos para oír y no oyen porque son casa rebelde. Por tanto, tu hijo de hombre prepárate en seres de marcha y parte del día delante de sus ojos y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos por si tal vez atienden porque son casa rebelde. Ezequiel tuvo que vivir lo que predicaba y tuvo que dejarlo todo. Es decir, viene el juicio sobre Jerusalén si anúncialo pero también vete. Vete. Que vean que te lo crees. Que vean que es verdad y él fue obediente y dice, yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio. Dice, ¿quién vivía un cautiverio antes del cautiverio? Y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano y salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Hermanos, cuán importante es que los que predicamos el Evangelio con compromiso, que los que anunciamos la palabra del Señor vivamos la palabra del Señor. Hay tantas iglesias heridas por hombres que predican lo que no viven. Y yo no estoy haciendo un llamado a que nos fijemos en el hombre, tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, Jesús. Pero, Pablo decía, sé limitador de mí, así como yo soy limitador de Cristo. No tenemos derecho los que predicamos la palabra a vivir como nos da la gana. Pongamos por obra. El portador del mensaje podía decir, mira, me creo hasta tal punto que os estoy contando que yo mismo me voy. Yo he tomado mi cruz y me sigo porque yo sé que viene el juicio. Así vivía el profeta. Esa es la situación, esa es la escena en la que está él. El profeta está fuera de Jerusalén, está viviendo el cautiverio, antes del cautiverio. Está viviendo apartado y ahora viene un fugitivo y se presenta en escena para anunciarle lo que Ezequiel ya sabía. Versículo 21 Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Hermanos, el desastre anunciado por el profeta había llegado. Ezequiel tuvo que vivir en su propia carne su profecía. él tuvo que experimentar la tragedia que anunciaba en primera persona. Ezequiel ya sabía lo que iba a pasar. Hermanos, esa es exactamente la que debe ser nuestra experiencia. Nosotros debemos vivir sabiendo que viene un juicio, estando delante del Señor. El Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. y nosotros debemos vivir sabiendo que lo que esperamos ha tenido su cumplimiento en la cruz y es seguro, seguro, seguro que va a ocurrir. El juicio viene, al piadoso no le va a coger por sorpresa el juicio de Dios. Cuando suene la trompeta y venga Cristo a juzgar las naciones, nosotros no nos vamos a sorprender. Sabemos lo que va a pasar o no deberíamos sorprendernos. Pablo hace una exhortación y dice, mira, nosotros no están ¿por cuándo? Vivir como si ahora. No estar ¿por cuándo? No hagáis cábalas, numerologías, que si esto, que si esto, viene. Vive como si ahora. Santifícate. Preocúpate con la verdad de la palabra. Entrate en Cristo porque Él vendrá como ladrón en la noche y tú no debes ser puesto en sorpresa. Pero al que no quede, aquellos por los que lloramos van a llorar. Será el crujir, el lamento. Serán echados al lago del fuego y lamentarán eternamente no haber atendido a las palabras. Ezequiel sabía perfectamente lo que pasaba la tarde anterior. Dice así, la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Versículo 22. No le cogió por sorpresa. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 24. Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo Abraham era uno y poseyó la tierra pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión. Yo, hermanos, vislumbro dos denuncias divinas a una actitud que se ve incluso hoy en día en las iglesias, en algunas iglesias. Por un lado, el Señor está denunciando el pecado, la actitud pecaminosa de tener la confianza puesta en el hombre y las capacidades humanas. Abraham había poseído la tierra como 300 siervos, siendo pocos, nosotros también podremos. hay personas en las iglesias que sienten seguridad cuando la iglesia está llena y tiene éxito, pero ven que el mundo se les cae, se les hace una montaña insuperable cuando la gente empieza a irse por no soportar la palabra y empieza a quedarse la iglesia vacía. Más vale que hayan cuatro ovejas que mil cabras. Amén. 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 Y más vale que haya mil ovejas que cuatro. Pero más vale que haya cuatro ovejas que mil cabras. Hermanos, no debemos vivir echando a la gente de la iglesia por costumbre, pero sí debemos vivir con el compromiso de no mantener a cabras creyendo que son ovejas en la iglesia, hermanos. Confianza en los prepastores que no se atreven a sentar a una familia y a decirle lo que hay por amor por miedo a que se bañen y la ofrenda caigan. El Señor tenga misericordia de ellos. Abraham era uno y un consellero latiano. Mira qué seguridad, mira qué soberbia, qué captancia. Y después, intrínseco, el otro punto está en de los galones cristianos. El pueblo de Israel tenía el entendimiento pegado, entenebrecido por esta maldad. Somos el pueblo escogido, somos hijos de Abraham. Mira lo que le dice Juan el Bautista a los pariseos que se van a bautizar. Le dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham en estas piedras. No es una cuestión étnica, no es una cuestión racial. Que da igual los años que lleves en una iglesia, que da igual que tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos sean creyentes, que tu tatarabuelo fundó una iglesia en no sé dónde, que da igual que si no has nacido de nuevo no entras en el reino de los cielos. Y cual entristecido contemplo muchas veces a hombres que yo respeto mucho las canas a los ancianos del Señor, no me malentendáis. Pero normalmente los que se jactan de llevar 50 años en el Evangelio son los que no viven en el Evangelio. Como niños debemos ir a Cristo. Y yo sé que esto puede ser malinterpretado porque soy un niño en el Señor, llevo tres años. Hermanos, yo siento admiración por las personas con un testimonio, con un misterio y respeto. Pero cual tristemente he contemplado a hombres y mujeres que no tienen santidad y se jactan de tener galones como si fueran medallas del ejército. Aquí no hay capitanes ni generales ni sargentos, aquí hay un capitán y un rey y un pueblo. El pueblo de Israel pretendía en esta maldad, en esta jactancia, en esta soberbia es ser bendecido. Ser bendecido. Manda tu lluvia de rango de tu presencia. Yo decreto, yo digo, yo ordeno. Y el Señor manda juicio. 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 Versículo 27, 28. Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, digo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada. Y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán y convertiré la tierra en desierto y en soledad y cesará la soberbia de su poderío y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. ¿Vosotros creéis que vais a ser bendecidos porque lleváis 50 años en la iglesia? ¿Creéis que vais a ser bendecidos porque sois muchos? A espada no miréis y de pestilencia pereceréis porque no habéis nacido de nuevo. Ahora, Dios profundiza, no se queda aquí. Profundiza más en lo que le dice a Israel. ¿Qué palabra las más duras? Yo creo que es lo más duro que puede escuchar un predicador. Un profeta del Señor le dice y tú, hijo de hombre, del siglo 30-31, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, se burlan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes, hacen alados con sus bocas y el corazón de ellos ante el post de su avaricia. Hermanos, el de quien había sufrido ser ignorado muchas veces, ven como el pueblo se enturecía ante el mensaje, pero él era un predicador elocuente, un hombre lleno de teología con un poder en su palabra. Además, veía como en su ministerio se cumplían las profecías y había mucha gente que le prestaba atención. Había gente que estaba deseando que viniera Ezequiel a hablarnos, que le escuchaba. Vamos a pasión por el Evangelio a escuchar a este, vamos aquí a escuchar al otro, vamos aquí a... Ezequiel es cuidado, cuidado. El Señor sabe lo que hay en el corazón y le dice Ezequiel es mentira, es fachada. Ellos andan, hayan identidad en fingir que están de acuerdo con el profeta, pero en el fondo aborreten las palabras del profeta, odian a Dios. El profeta podía creer que estaba teniendo un aparente éxito en su ministerio, que bien, hay luces de neón, hay escenarios, hay aplausos, me esperan, quieren oír la palabra, me llaman para que venga. Me gozo, qué bien, voy a predicar, voy a profetizar. Estos personajes iban al profeta aparentándose el pueblo de Dios, iban como pueblo suyo aparentándose ovejas comprometidas, los perfiles del WhatsApp de esta gente estaban llenos de frases de espudir. Pero no eran pueblo, eran mentiras, eran burladores, no tenían el menor interés en la voluntad del Señor. Hallaban identidad en un movimiento, en un mover espiritual, estaban, admiraban eso, pero en el fondo de sus corazones lo odiaban, no lo amaban. Dios alerta al profeta de que eso puede ser falso y le dice, he aquí, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Les encantas, te invitan, te pagan dinerales, te admiran, compran tus libros, pero odian tu mensaje. ¿Os imagináis el profeta cuando oye esto? ¿Cómo se debía sentir? Pongamos una alerta, hermanos y hermanas, en nuestro corazón ante esta verdad. Hay un despertar precioso, hermoso, por el interés en la sana doctrina y yo alabo al Señor por esto. Yo quisiera que hubiera un avivamiento mundial por cada segundo en este planeta y que la teología sana fuera levantada en alto y que todo el mundo leyera sana doctrina. Yo hago la teología. Yo soy un friki de la teología. Estoy un escaloncito por debajo de mi hermano. Tengo mi casa llena de libros. Me encantan los sanos predicadores. Yo me convertí al Señor escuchando a un hombre de Dios que ha dado su vida al Señor a través de YouTube. Yo no tengo nada en contra de todo eso, al contrario. Pero la pregunta es, hay vida del rastro de todo esto. Hay vida. El pastor de New Jersey y un pastor se llama Albert en Marley dijo, el objetivo de Dios en darnos su verdad no fue simplemente la instrucción de nuestras mentes sino más bien la transformación de nuestras vidas. Amén. El intelectualismo religioso es una moda muy peligrosa hermanos. Los predicadores, los ancianos, la gente que lleve tiempo que tenga un peso debe estar a ver la mesa. Hermanos, Cristo es vida y produce vida. la escritura está llena rebosante de vida. No de teoría ni de teología ni de descripciones y definiciones muy profundas acerca de lo que es Dios. Sin vida no hay Cristo. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, pero Dios que es rico en misericordia nos dio vida. Él es vida en abundancia. Curioso que la iglesia sea mi palabra de vida, de verdad que no lo he hecho bien. Gloria al Señor. Vida. Cristo es poder transformador. Por favor, no te pongas frases de John Owen en Whatsapp si no tienes la menor intención de ser un marido bíblico. Por favor. De ser autoridad en tu casa como Cristo es autoridad de la iglesia. de sacrificarte. Mira, por favor, no te pongas frases de puritanos en Facebook si le peleas la autoridad a tu marido cada dos por tres. No. Si te da igual que tus hijos se pierdan. Si eres turbio en tus negocios. Si no te congregas en ninguna iglesia y te da igual porque tú amas mucho al Señor pero la iglesia no. Mira, el Señor está desposado por la iglesia. Si no amas la iglesia tienes un problema con el Señor. Vida. Vida. Y esto no es legalismo esto es cristianismo. Cristo es vida. No simple teología. No simple teología. No simple teoría. Hermanos, yo me la gozo cuando leo algo en un dedo. Disfruto como un niño pequeño. Es súper profundo pero mi pregunta siempre que voy a leer ese tocho así es yo quiero que esto me haga cada día más como Cristo. Si no, no vale para nada. Si yo no me hago cada vez más piadoso, si yo no me hago cada vez más humilde, más como el Señor, si yo no conformo mi vida a la vida del Señor, entonces, hermanos, eso hace muerta. voy a tratar de ilustrar esto con una historia. Imaginemos a tres amigos. Ellos quedan cada domingo y uno de ellos es ciego de nacimiento. Pero los otros dos, el día anterior, cada semana, se van de excursión a un monte, a un parador precioso que tiene unos amaneceres y unos lugares y una fauna y una flora y unos paisajes hermosos. Y cada domingo, cuando se reúnen los tres, los dos amigos que han estado en ese lugar empiezan a describir con detalle todo lo que han visto y el ciego está ahí escuchando. Mala leche también los otros. Pero, están ahí escuchando y ellos empiezan a describir y has visto la olorada real y como la montaña y los tonos y el tornasón naranjado, sí, había una ardilla, oh, qué bonito. Y empiezan a profundizar en la descripción y el ciego está ahí y aguchándolo el carro se mata. Bueno, si tú hablas con este ciego acerca de este monte, él podrá repetirte exactamente lo mismo y tú podrás, si tú no sabes que es un hombre ciego, dirás, este hombre vive aquí, vive en el monte, se lo conoce de memoria. Pero realmente, ese ciego no ha podido ver ese lugar. Ese hombre no ha podido vivir la experiencia que le provoca en sus dos amigos lo que ven, se lo saben de memoria, pero no lo ven, no ven la gloria, la hermosura del Señor. A eso me refiero. Hermanos, tenemos que preguntarnos realmente en nuestro corazón si tenemos una relación con el Señor, si lo vemos, si estamos admirados de su belleza o simplemente sabemos y repetimos lo que nos han contado de él. El intelectualismo religioso cuando no hay persecución, cuando estamos en esta aparente comodidad, mi opinión es por poco tiempo, cuidado cuando no hay devoradores que no nos devore la verdad sin vida. Y yo no me refiero a las personas que tengan luchas con su santidad. Yo soy el boxeador número humano. Yo estoy con el pecado ahí y me cuesta y caigo y tengo miles de problemas, pero yo estoy del lado de Dios luchando contra el pecado. Yo busco la santidad. Yo no me refiero a la gente que tenga luchas y cargas. Yo me refiero a la gente que está llena de datos sin corazón. y creo que todos estamos en ese peligro, hermanos. Por favor, examinémonos. Yo quiero que haya un pasión por el Evangelio cada vez y que se llene eso y que el hermano Will predique cinco veces al día. Lo deseo, hermano. Oro para que te quedes acónico. Pero, hermanos, Cristo es vida. Es vida, hermanos. Levantémonos. Levantémonos. Decir amén y no vivirlo. Fijaros, Dios, cómo profundiza en el corazón. Lo que saben cómo ven Dios es... Lo ven como una burla. Se mofan de ti. Versículo 30. Ellos no tenían el menor interés por lo que decían. se burlaban. Hay un montón de hombres, de chicos que quieren irse a India a ser misioneros porque están admirados de lo que hace Paul Washer pero no conocen a Cristo. Hermanos. Gente que habla son ellos y están aparentemente enamorados de su gen Michelin pero luego tienen una convicción doctrinal totalmente opuesta y les da igual. no te entiendo. Mira sus vidas y yo no repito, no me refiero a la lucha de santidad. Me refiero a una falta de interés por conocer cuál es verdaderamente la voluntad del Señor. Los que estamos en esta ola de relativa comodidad algo insólito no es normal que no nos maten a palos yo no deseo que me maten a palos no lo hago por deporte pero no es normal el Señor dice a mí me abrocieron a vosotros que también nos estamos refirando pero los que estamos en este momento proclamando y celebrando que hace 500 años Dios levantó hombres que se jugaban la vida se jugaban en el cuello para derribar las mentiras que Satanás había levantado los que estamos en esta posición proclamando la verdad del Evangelio debemos aprovechar la oportunidad predicar con de nuevo pero a la vez estar alerta y no vender esa verdad por la posición cuidado con los aplausos cuidado con las consideraciones bíblicas acerca de nosotros mismos cuidado con la posición con el púlpito y con la palestra cuidado con yo voy a pasión por el Evangelio y voy a este retiro y a mí me gusta este predicador cuidado con todo esto si no está Cristo en tu vida no tienes vida amén la verdad no puede ser mi vida no nos acomodemos hermano con cariño yo me tomo la libertad yo sé que tú eres un cielo contra mi yo no te acomodes que nos dé lo mismo que nos aplaudan que nos dé lo mismo que nos inviten que nos dé lo mismo que nos quieran a mí se me abrió ayer escuché a Marcos diciendo una cosa que me encantó a él lo sentaron y me dijeron mira Marcos yo te voy a ofrecer es un que no lo sepa es un cantante es un hombre que canta yo no lo conozco personalmente pero parece que tiene un testimonio precioso y el hombre tiene mucho éxito y a él le vino un gran presidente de una multinacional discográfica le dijo mira si tú te firmas un contrato conmigo yo te voy a a dar dinero a dar riquetas a hacer tu nombre fuerte a abrirte un montón de puertas pero mira pero si no firmas yo te voy a cerrar todas las puertas que pueda lo abierto y saben que les dijo este hombre le dijo mira a mí una vez se me abrió la puerta del cielo y ya no me interesa que se me abra ninguna puerta más amén a mí se me ha abierto la puerta del cielo y me dan igual las conferencias que sí que sí que está muy bien que yo quiero predicar el evangelio que me den oportunidad para predicarle a un millón pero no voy a vender la cruz por eso no gloria al señor gloria al señor por sus oportunidades por sus armamientos agradecemos vamos al texto vamos a ver cómo finaliza el texto y finaliza con una verdad preciosa hermanos Dios cumple todas sus promesas todas las que nos gustan y las que no nos gustan las cumple su palabra sí sí amén dice el versículo 33 pero cuando ello viniera y viene ya sabrán que hubo profeta entre ellos Ezequiel advirtió y se cumplió de la misma manera nosotros advertimos y se cumplirá se cumplirá Cristo está en su gloria Cristo venció al pecado y a la muerte en la cruz Cristo resucitó Cristo ascendió y vendrá un día a jubilar a los vivos y a los muertos se cumplirá el Señor viene pronto Él va a hacer notorio su poder va a juzgar a las naciones y en ese momento cuando Cristo venga en su gloria y venga a impartir justo juicio de nada nos van a servir los tratados teológicos ni las teologías sistemáticas ni las conferencias a las que hayamos asistido ni los libros que hayamos leído si no hemos nacido de nuevo Él nos dirá apártate de mí hacedor de maldad nunca te conocí en ese momento todos los que hemos escuchado el mensaje del Evangelio sabemos que hubo profeta entre nosotros sabemos que hubo un Will que hubo un Israel que hubo un Paul Washington que hubo un Michael Michelin que hubo un John Piper que hubo un Spurgeon lo sabremos y lloraremos ahora hermanos Cristo hizo posible esa verdadera relación eso de lo que hablan esos hombres de Dios que parece que sean de otro planeta eso es posible para todos hoy porque Cristo al ser vida Él engendra vida y hoy es día de salvación huyamos del intelectualismo religioso sin vida huyamos del cristianismo muerto de grandes citas de grandes elocuencias olvidándonos de tener esa fila personal con nuestro Creador en intimidad cada día vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe Él dice respondió Jesús le dijo cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna el Señor Jesucristo hizo posible que podamos reconciliarnos verdaderamente con Dios y tener una vida de comunión plena con Él tener vida en abundancia que nuestra vida sea transformada por completo ir de gloria en gloria a la misma imagen del Hijo de Dios es posible en Cristo y mi llamado es oh iglesia arrepiéntete si tú estás en esa maldad en tu jactancia en tu soberbia en tu intelectualismo en tus datos sin vida si tu vida no cuadra con lo que tú dices arrepiéntete ver a Cristo esto es una verdad esto no es una teoría es práctico es pedido el Señor quiere restaurar tu vida el Señor quiere restaurar tu vida amén vamos a orar padre gracias Señor por todo angélico porque tú nos das oportunidad Señor cada día tus misericordias se renuevan yo te ruego que hayas tomado mi boca torte Señor hayas exhortado edificado tu iglesia hayas traído arrepentimiento para vida arrepentimiento en luz porque tú eres vida y produces vida tú eres luz e ilumina Señor te queremos pedir que nos hagas huir del intelectualismo muerto de la religión de grandes definiciones pero sin querer definir nuestra vida es vivir en la común haznos tendráis mi Señor para tu gloria en el nombre de Jesús amén hermanos el Señor lo indica amén